Beba y agua para la cerca, todo el mundo en patilla, en la discoteca La número 9, Diego Peralta, la 10 para Corrado Echeverría La 11, no, la 10 para Torres, Reiner Torres La 13 para Pablo Walter, la 14 para Alejandro Díaz Y la 15 para David Quintar, dirige técnicamente Prato Ruiz en la asistencia técnica de Paco Danduelsa Y lo define Rolfi Sí, encima una empresa dificilísima el pibe Vélez, desviado Sí, realmente aparte tirando tiros abiertos con un alto porcentaje Equilibrado también en volumen Realmente Rodríguez va hacia el aro, se frena, busca pase Le encuentra Quintar, se levanta para 3, no puede convertir El rebote de Quintar, se la deja a Juan Cruz El que recibe es Blanca, el pase para Quintar El doble de Naim Quintar y la asistencia de Brian Romero Ataque a estudiantes, seguramente Walter Pablo, doble de Leatec, igual al marcador 93 a 93, último minuto Y Juan Cruz abre con Quintar, Walter de media distancia Y el doble de El Salteño Esta jornada de 4 partidos Pablo Walter Que la pone en juego No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando, de parito lo de Lo llama Ábalos, Moreno Moreno, desviado Allí está Octavio, se va a levantar Dale Octavio, mirá el aro Pelota para Lucho, de Simone Este para Facundo, Mascheroni Se levantó para 2, no puede tocar Corresta Se la deja a Naim Quintar Ahora con Nacho Chavarría Que tira en la esquina Juan Cruz, desviado El rebote ofensivo de Naim El rebote de Naim Quintar